Hoy, en el Día de la Lealtad, estamos acá presentes y decimos que queremos seguir adelante, que queremos convocar para que el próximo 17 de octubre seamos el doble. Hoy somos muchos más que el año pasado. El próximo 17 tenemos que ser el doble, porque este es el espacio, como decimos con muchos compañeros, quizás puertas adentro, en alguna asamblea, en alguna reunión, este es el espacio que nos tiene que dar unidad. Pero no la unidad de ocasión, no la unidad como hacen muchos sectores de la oposición, de fotos vacías y de ocasión, sino la verdadera unidad de un proyecto político que le dé contenido a las necesidades de cada uno de nuestros ciudadanos. Esa es la unidad que nos va a encontrar y creo que todos vamos a coincidir. La unidad de la política, porque la política es una herramienta de cambio, porque la política volvió para quedarse, compañeros, porque la política en los últimos años le devolvió al Estado el contenido que le habían vaciado desde la dictadura a esta parte. Esa es la política que nosotros queremos reconstruir. Y esa también, y creo que tenemos que hacernos cargo, es la política que no ha llegado a Huinka. Ese es el desafío, esa es la invitación y ese es el compromiso que nosotros como Espacios de Juventud aportamos a este hermoso logro que hoy estamos inaugurando, que es la unidad básica del Partido Justicialista. Y a todos los compañeros que por ahí me ven por la calle y me preguntan, ¿nos vamos a unir? Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil que nos unamos para ganar en Huinka. Ahora, yo también me pregunto, ¿qué ha sido fácil en la vida de los peronistas? ¿Qué ha sido fácil para nosotros? Hemos soportado persecuciones, tortura, muerte, marginación, la hemos pasado toda. Entonces que hoy por hoy la meta de los peronistas de Huinka sea unirnos, no me parece que sea tan difícil. Lo que sí, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Tener renunciamiento, saber tomar las obligaciones que hacen falta, porque si nos ponemos a hablar de política y nos ponemos al frente, tenemos que estar dispuestos a hacer el paso que haga falta para adelante o para el costado. Pero fundamentalmente no olvidarnos, no olvidarnos de que vivimos en un pueblo con muchas necesidades, un pueblo en donde lamentablemente no se construye vivienda, en donde no se genera trabajo genuino. Y compañeros, esa es la base de nuestro peronismo. Así que como hombre de familia peronista y de historia peronista, pongo un poco mi voluntad y mi esfuerzo para que esta transformación que todos los que estamos acá, porque estoy convencido que todos los que estamos acá queremos, se lleve adelante. Así que un abrazo y un saludo grande en el Día de la Lealtad.